Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Google Keep, que es la última opción que vamos a analizar como alternativa a Evernote. Me habéis mandado correos, me habéis mandado mensajes diciendo que vosotros utilizáis otras, que hay más opciones, que por qué no vemos más programas. Bueno, probablemente más adelante alguno veremos, pero como dije ya en el capítulo anterior o en el anterior, no me acuerdo exactamente, estamos viendo especialmente aquellas opciones gratuitas que nos permitan tener una alternativa a Evernote sin que nos cueste nada. Entonces hoy ha llegado el turno de analizar Google Keep, que es uno de los contendientes fuertes, creo yo, desde mi punto de vista es uno de los contendientes fuertes, a no ser que seas un poco maniático con Google. Hay mucha gente que no le gusta especialmente a Google porque parece que está amasando demasiado poder, que sabe demasiado sobre nosotros. A mí la verdad es que utilizo mucho las aplicaciones de Google, con lo cual no tengo ningún problema y realmente no tengo nada que esconder. A ver, hombre, sí, hay cosas que no me gustaría que se supieran, pero realmente no creo que llegue la sangre al río. En cualquier caso, vamos a ver qué es Google Keep. Para entrar a Google Keep simplemente tienes que buscar en Google, pon Google Keep y entras. Si tienes cuenta de Gmail o tienes cuenta de Google, con esos datos ya tienes cuenta en Google Keep, no tienes que crearla. Entonces, la ventana que se abre es esta de aquí. Te tengo que decir que no tiene aplicación como tal para Mac, es decir, hay que entrar a través de la web, a través del navegador, como estás viendo ahora mismo, pero sí tiene aplicación tanto para iPhone, para iOS, vamos, como para Android. Para las dos plataformas tiene aplicación. Y entonces esto nos permite otra de las opciones que teníamos como fundamentales, es decir, mantenerlo sincronizado entre distintos dispositivos. ¡Gracias!